Un elemento de la policía estatal derrapó de su motocicleta al cambiar a un carril con bollas viales. Los objetos metálicos y la alta velocidad fueron los responsables de su caída. El percance sucedió sobre la colonia San Miguel Huentitán, sobre Periférico y Arturo Tolentino. Fue un accidente, el motociclista venía en plan de una misión, yo estaba estacionado aquí en Periférico Oriente y haciendo la colmena, con cruce haciendo la colmena, esperando el Siga y el policía como 50 metros atrás se derrapó, se cayó y se derrapó la moto. El policía perdió el control y al caer al suelo se golpeó en el área de la clavícula. Su moto se arrastró 10 metros adelante hasta impactarse contra la parte trasera de un autosedán color blanco. El choque provocó una abolladura en una puerta. El muchacho se ve a unos 35 años, 32, joven. ¿Cayó de cabeza? Cayó de espalda. ¿Tenía su protección? Sí, tenía su protección, gracias a Dios. Al parecer no lleva muchas lesiones. El oficial de aproximadamente 28 años fue trasladado en estado regular con una adhesión en la clavícula a la Cruz Verde Mario Rivas Sousa para la atención de sus heridas. Trascendió que ingresó al cubículo de shock del puesto de socorros. Por su parte, policías viales y elementos estatales se encargaron de resguardar la moto y el auto afectado, en lo que las aseguradoras realizaban su trabajo. Una camioneta que circulaba sobre Periférico en dirección a carretera a Chapala perdió el control y se estrelló contra un muro de contención de Periférico. Varios pedazos de concreto quedaron esparcidos sobre la vía. El percance se registró a la altura de la colonia en la llave en Tlaquepaque. La camioneta tipo van unos metros delante volvió a estrellarse contra el muro de contención solo para quedar parada. A la llegada de paramédicos y policías de vialidad no localizaron a los tripulantes del vehículo ni al interior o a las cercanías. En el automotor solo encontraron manchas de sangre en la parte del tablero. Los elementos de vialidad se encargaron de resguardar el área, en lo que llegaba una grúa para retirar el vehículo del carril de mi macro periférico y al mismo tiempo mover los escombros esparcidos. No hubo testigos que dieran información sobre el paradero de los tripulantes. Policías de Zapotlanejo repelieron una agresión a balazos y detuvieron a un presunto ladrón en el poblado de La Laja, donde sujetos armados ingresaron a una fábrica de croquetas para realizar un robo. De acuerdo con el informe, el módulo de vigilancia de la comisaría de Zapotlanejo llegó el reporte de personas armadas al interior de una fábrica. A la llegada de los oficiales a las instalaciones se percataron que guardias de seguridad privada y varios trabajadores habían sido sometidos. Al liberar y atender a las víctimas, tres hombres armados percibieron la presencia de los elementos. Tras un intercambio de disparos lograron someter a un sujeto responsable. El detenido responde al nombre de José Benjamín N., de 42 años. El masculino será presentado ante el agente de Ministerio Público para que responda por sus acciones. No se registraron personas lesionadas en estos hechos. Una motocicleta y un automóvil fueron protagonistas de un choque sobre Miguel Lerdo de Tejada y Francisco Javier Gamboa en la colonia americana en Guadalajara. El vehículo blanco no respetó el cambio de luces del semáforo. Instantes después, una motocicleta se estrelló contra la puerta del automóvil. En la moto viajaba una pareja con edades de entre los 25 a 30 años. Los lesionados solamente presentaron heridas leves. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes fueron los encargados de evaluar a los afectados. Ninguno necesitó el traslado. El tema quedó entre las aseguradoras. Con luminarias LED y dos carriles en cada sentido, se inauguró el nuevo puente en la avenida Adolf Horn. Se espera que todas las personas que habitan en esta parte de la ciudad ya no tengan que sufrir largas filas de tráfico como las que han padecido desde hace años. Otra problemática común sobre Adolf Horn ha sido el tema de la iluminación, sobre todo entre los límites municipales. Pero con el nuevo puente vial, que cuenta con al menos 20 postes de luz LED, ya no habrá más tinieblas. Con el nuevo puente vial, junto con la línea 4, se espera agilizar el tráfico. Además, se planean entregar un carril más para cada sentido y banquetas que serán instaladas alrededor. Con imágenes de Javier León e información de Humberto González, Quiero TV.